... ... ... Secretaria, sirve a ser lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves, primero de diciembre de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha jueves, primero de diciembre de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la Existencia del Cuarón Reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en pleno. Las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 29 de noviembre de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse, juramentar e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta, se hizo referencia a comunicación suscrita por el ciudadano Sergei Melek Bagdazarov, embajador de la Federación de Rusia, acreditado en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remite el proyecto de la declaración realizada por el Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, en el que expresa la necesidad de dar por terminado el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra la República de Cuba. El tercer punto de la cuenta fue referente a comunicación suscrita por el ciudadano Sergei Melek Bagdazarov, embajador de la Federación de Rusia, acreditado en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remite carta de condolencias extendida por el presidente y vicepresidente de la Duma del Estado de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, por la tragedia acontecida en el Estado de Aragua, como resultado de los deslaves e inundaciones. En el cuarto punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por la diputada Blanca Ecaut, presidenta de la Comisión Especial para la Adecuación de las Leyes del Poder Popular, mediante la cual remite el proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica al sistema económico comunal, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada por mayoría calificada. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Eduardo Puerta y Rubén Limas. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día, proyecto de acuerdo en respaldo y ratificación para aprobar en cada una de sus partes el segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano, suscrito entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la plataforma unitaria de una de las oposiciones de Venezuela en la Ciudad de México el pasado 26 de noviembre de 2022. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Nicolás Ernesto Mauro Guerra, Luis Parra y a la diputada Génesis Garbet. Acto seguido, ejerció el derecho de palabra y sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día, primera discusión del proyecto de ley de reforma de la ley orgánica del sistema económico comunal. El presidente sometió a votación el carácter orgánico del proyecto de ley, resultando aprobado por mayoría calificada. Seguidamente, otorgó el derecho de palabra a los diputados Juan Carlos Sierra, Luis Eduardo Martínez y Jesús Faría. Concluido el debate y sometido a votación el proyecto de ley, resultó aprobado por mayoría calificada. El presidente señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Estado, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. En consideración, las honorables diputadas y los diputados que estén listos y dispuestos en aprobar el proyecto de acta leída por la subsecretaria, sirvense a manifestar a la conciencia de costumbres. Queda aprobado el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, por favor, sirva a hacer lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Estado, presidente. En cuenta, siguiente. Cuenta número dos, comunicación suscrita por el diputado Pedro Infante y las diputadas Yurami Quintero y Marc Levis de la Rosa, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Esto es, presidente. En consideración, las honorables diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria solicitada a los efectos de incluir el proyecto de ley en el orden del día, si no se manifiesta la concesión de costumbre, queda aprobada. Por favor, secretaria, incluya el punto en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Esto es la cuenta, presidente. Dejen al derecho de palabra el diputado Carlos Melo. Buenos días, colega presidente y vicepresidentes, Vanessa Montero y Irius Arela. Quería tocar un tema que para algunos podría parecer sencillo, pero se ha convertido en un serio problema para buena parte de la población. En este momento, la ley, la reciente ley que aprobamos en materia de seguros, está en el proceso de promulgación. Pareciera que le quedan algunos meses o algunos días antes que sea promulgada. Esta ley fue un avance importante con relación a lo que teníamos en materia de ley. Sin embargo, las aseguradoras, dado que hay este espacio de tiempo ahí, de espera, que no es un vacacio exactamente, es un laxo de promulgación, bueno, vienen sucediéndose casos, para mí, terribles. Podría enumerar una buena cantidad de casos terribles con relación al desconocimiento de las pólizas de los asegurados. Pero hay una compañía especialmente, que es la compañía mercantil, de la cual tenemos una buena cantidad de reclamos en los personales como parlamentarios y en la propia Comisión de Salud. Porque esta compañía, sencillamente, como hasta el momento son los dueños de la compañía los que deciden cuál es la verdad, y no es la superintendencia de seguro. Estas compañías modifican las pólizas, eliminan las pólizas, establecen preexistencias. Por ejemplo, un ejemplo cercano a nosotros. El diputado Ricardo Ríos, que él dice que es nadador, estaba practicando natación en la universidad, salió de la piscina, se torció el tobillo y fue al seguro. Y al seguro le dijeron, no, mira, no te podemos cubrir eso porque es una preexistencia. ¿Qué tiene de preexistencia que tú te torzas un tobillo o te lujes después que corras o nada? Y sencillamente, no es suficiente con eso que le pasó al diputado Ríos, eso, a otros parlamentarios han tenido igual situación. Bueno, le eliminaron la póliza. Y así como este compañero que además alegó que era diputado, que no fuera posible que le iban a eliminar su póliza, o no, esta compañía, y no solamente, hay otras compañías que tienen la misma conducta, continúan desconociendo el derecho que tiene un asegurado de que no se le cambia su póliza después que está firmada y aprobada. Entonces, yo tenía, tengo un segundo elemento. Hay una póliza que se llama RCB. Yo creo que los RCB se han convertido en el mayor fraude en materia de seguros que hay ahorita en el país. Ustedes pueden comprar un RCB por dos dólares. ¿Y qué es lo que le venden? Un cartoncito. Esa responsabilidad de RCB con ese cartecito no tiene ninguna validez. Más aún, muchos de los que venden los RCB, que ustedes los ven en cualquier esquina, Tarantín, con una propaganda y una mesita, no tienen ningún soporte en el área de seguros. Si usted llega a chocar, tiene dos problemas. Uno, si esa compañía, si esa RCB tiene alguna validez, o sea, usted no puede cumplir con la responsabilidad civil que establece el RCB, pero además es un fraude contra el Estado, contra las finanzas, contra el que compra. Entonces, ¿qué planteo yo en este caso, dado estas dos situaciones? Que tienen que ver con las aseguradoras, que tienen que ver con este fraude de los RCB. Yo quería plantear en esta plenaria que, de ser posible, la Comisión de Finanzas y... ¿Cómo es el nombre completo? La Comisión de Finanzas y Economía asuma, de alguna manera, este reclamo que hay, y en algún nivel, ya sea a nivel de la superintendencia, ya sea a nivel de la aseguradora, convenga con que estas situaciones se corrijan, mientras la nueva ley pasa a ser promulgada y aprobada, que aún sucediendo esto, pasarían como 120 días, creo que fue que establecimos, no, diputado Lobo, que es el vacacio de la ley, como 120 días antes de entrar en vigencia total. Dejo esta propuesta, presidente, que la Comisión de Finanzas y Economía asuma este problema que se está presentando. Son varios seguros. Hice señalamiento especialmente de mercantil, porque es el seguro del cual nos ha llegado más reclamos. Y el tema del RCB, que lo asuma, a ver cómo se frena ese abuso y esa estafa que hay contra los venezolanos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Por favor, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, diputado William Hill, sirve a abocarse a la denuncia que acaba de hacer el diputado Melo, y también la Comisión Permanente. Diputado Faría, adelante. Gracias, camarada presidente. En relación a ese planteamiento, el diputado Carlos Melo participó en el debate, que se llevó de una manera muy amplia sobre la ley de seguros. Y él sabe que el propósito fundamental de esa ley está muy relacionado con el fortalecimiento de la superintendencia como institución y de un conjunto de condiciones que obligará a cada una de las aseguradoras a cumplir con una mayor eficiencia el servicio por la cual se han contratado pólizas de seguro. Por una parte, en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Ese es el propósito fundamental. En este momento, la Comisión de Economía y Finanzas ha recibido decenas de casos. Es decir, nosotros nos hemos convertido en un vehículo para canalizar cada una de esas denuncias y cada una de esas demandas por parte de hombres y mujeres que son atropelladas por las compañías de seguro. Eso no nos cabe la menor duda. Pero ese trabajo ya lo estamos realizando. Y el diputado Carlos Melo nos ha pasado algunos casos. Y algunos de esos casos se han solucionado de una manera positiva. Otros están en ese proceso. Pero lo que queremos resaltar es que con la discusión y con el debate de la ley de seguro nosotros logramos en primer lugar establecer un vínculo muy estrecho con la superintendencia que siempre está dispuesta y ahora mucho más a resolver todos los casos que nosotros podamos canalizar. Y nosotros, a raíz del despliegue que se desarrolló, que se llevó a cabo a través de la Asamblea Nacional, hemos contactado con un conjunto muy importante de sectores de la sociedad venezolana que nos ven como un vehículo para llegar a la superintendencia. Quiero decir con esto que hemos avanzado algunos pasos, aunque todavía hay mucho por hacer en esa materia. Y la ley que se aprobó acá va a jugar un papel muy importante. Va a ser una contribución para superar en buena medida, quizás no definitivamente, pero en buena medida los atropellos que viven nuestros compatriotas de manos de la compañía aseguradora. Pero tenemos que estar alerta, coincido con eso. Gracias, camarada diputada. Camarada Presidente. Gracias, diputado. Entonces, en ese caso corrijo mi determinación y entonces abóquese como se ha abocado y lo acaba de expresar el diputado de Sufería, la Comisión Permanente de Economía, Finanza y Desarrollo Social Interno y Desarrollo Nacional. Economía, Finanza y Desarrollo Nacional, en ese caso. Bien, déjame el derecho de palabra del diputado Ezequiel Pérez. Buenas tardes, ciudadano presidente, doctor Jorge Rodríguez, vicepresidenta Iris, vicepresidenta Vanessa, colega diputada, diputados, medios de comunicación. Yo hoy quiero expresarme en nombre de los productores agropecuarios de Venezuela, especialmente en la región de los Andes y los Llanos, que están sufriendo las consecuencias de la especulación que hay y de la devaluación del Bolívar. Ellos, por una parte, no alcanzan los recursos, por ejemplo, para los que tienen los costes de producción de la papa y están trayendo papa de la hermana República de Colombia, primero de contrabando, y segundo, ahorita, pues está pasando fácilmente. Y creemos que la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional, bueno, se investigue, se ponga a coto, porque a veces son comerciantes, que es escrupuloso, que se llenan los bolsillos a costa de los productores agropecuarios que verdaderamente han trabajado toda la vida con los abuelos, los bisabuelos en el campo venezolano. Igualmente con los sembradores de maíz y de cereales en la zona de los Llanos, que hoy, por ejemplo, están protestando porque también se está trayendo importado maíz y eso hace un daño notablemente a todos esos productores agropecuarios que están luchando para mantenerse. Primero, la escasez de gasolina, la escasez de gasoil, los problemas que siempre han tenido, que no hay financiamiento. Y ayer hablábamos con el doctor José Farías en la Comisión de Finanzas la posibilidad de una disminución del encaje legal para que puedan los campesinos, productores o medianos agrotécnicos trabajar el campo y de esa manera, por ejemplo, los bancos puedan darle crédito. Y lo otro que yo quiero proponer hoy aquí, que en la mesa de diálogo que se está trabajando, los recursos que están detenidos o retenidos o guardados en el extranjero, es no que se haga la manera de llegar a un acuerdo y que esa plata, bueno, sea sujeta para el desarrollo agropecuario y el desarrollo industrial de Venezuela. Es una de las cosas que yo quiero porque de momento los trabajadores, los campesinos, los obreros también están llevando y una consecuencia de eso es que hoy, debido a la devaluación, tal vez a alguien que está especulando que el gobierno debe poner el ojo y si hay alguien que esté verdaderamente culpable debe ir hasta preso porque aquellos que están especulando para que el dólar, el bolívar se esté devaluando y ya hoy en 15 bolívares es un dólar, no le alcanza ni a los maestros, ni a las enfermeras, ni a todos los empleados públicos de alcaldía, gobernación o ministerio para poder mantenerse. Hoy un sueldo no alcanza para dos almuerzos aquí en Caracas. Bueno, muchísimas gracias, presidente. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, diputado. No hay más, no tengo el derecho de palabra. Se va a cerrar. Diputado Jesús Faría. Breve. Así será, querido presidente. Solo para informar, ayer tuvimos la reunión de la Comisión de Economía y dimos respuesta a cada uno de esos casos. Y recordamos, pero lo quiero decir aquí para que quede el testimonio. Bueno, recordamos, nada de esto estuviese ocurriendo si la economía venezolana nos tuviera sometido a un bloqueo realmente brutal, tuviésemos la suficiente divisa para defender la tasa de cambio. Y la especulación es un factor estructural de la economía venezolana. Desde hace 50, 60 años vemos nosotros especulación. Solo que ahora estamos desarmados desde el punto de vista económico porque no tenemos los recursos financieros para defender a los trabajadores que siempre lo hemos defendido, solo que con precarias condiciones. Ahora, lo que le queremos decir es lo siguiente. En estas condiciones, en este momento, estamos nosotros en mejores condiciones para seguir avanzando y para seguir protegiendo a los venezolanos. Nunca lo hemos dejado de hacer. Y el problema, finalmente, de los productores nacionales no es que se importe, porque siempre se tendrá que importar para complementar la producción nacional. El problema es que hay distorsiones con la agroindustria. Y eso sí lo tenemos que abordar nosotros. Y se está abordando a través de una revisión de los precios. Eso lo dijimos ayer. Y pensé que estaba claro. Sin embargo, me veo obligado a responder ya que se hizo público el planteamiento. Muchas gracias, camarada Presidente. Gracias, diputado. Sería interesante que los diputados que tienen todo el derecho solicitaran derecho a palabra aquí ante el hemiciclo y hablarle a todos los diputados de la Asamblea que en caso de que haya sido tratado el punto en la comisión permanente correspondiente, por lo menos hagan alusión, por razones de cortesía, a que el punto fue tratado en la correspondiente comisión permanente. Pero, en efecto, cualquier diputado o diputada, según lo que establece el reglamento interior y el debate, tiene derecho a solicitar un punto de información. ¿Nadie más? Se cierra. Ciudadanas, secretaria, si viese por favor dar lectura al proyecto de orden del día de hoy. Punto número uno, proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorarse el 8 de diciembre del décimo aniversario del Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías. Punto número dos, proyecto de acuerdo en rechazo a la medida dictada en contra de la ciudadana Cristina Fernández, vicepresidenta de la República Argentina. Y punto número tres, primera discusión del proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista. Esto es la propuesta, ciudadano presidente. En consideración al orden del día, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el orden del día de hoy, se debe manifestar a la conciencia de costumbre, que va aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno, proyecto de acuerdo en ocasión de conmemorarse el 8 de diciembre del décimo aniversario del Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo, Hugo Chávez Frías. Esto es el punto, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, secretaria. Le doy la palabra a la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada Iris Varela, y le invito a que utilice la tribuna de oradores. Presidenta, este Parlamento Nacional, la diputada Iris Varela, con respecto al primer punto. Escuchemos. Buenos días, gracias, presidente. Pido disculpas de antemano si las emociones, el recuerdo, el sentimiento, me atropella en mi discurso. No es fácil, es un gigantesco compromiso que además lo asumo con mucho honor que me haya correspondido hoy a 10 años de la última proclama de nuestro amado Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, asumir esta vocería para presentar este proyecto de acuerdo. No hay texto en el que nosotros podamos con precisión dejar plasmado lo que ha significado ese gigante, ese líder de las dimensiones colosales de nuestro Comandante Chávez para la vida de la patria. Solo se puede resumir haciendo un esfuerzo titánico en la lealtad y el profundo amor que el pueblo venezolano sintió, sigue sintiendo y sentirá por los siglos de los siglos por ese Comandante que cambió la historia del país. Por el Comandante Supremo y Eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Cuando hizo su aparición en el año 92, ese 4 de febrero, cuando todos lo vimos, el pueblo venezolano andaba conspirando. Todo el pueblo venezolano conspiraba para cambiar la historia, para sacar a una élite política que a un país tan rico como la patria venezolana, como la República Bolivariana de Venezuela, había dejado dejado y había sembrado exclusión, miseria, desolación, había generado esos cordones de miseria en las grandes ciudades, cambiando por el boom petrolero la producción agrícola de la tierra para supuestamente vivir de la renta petrolera. Pero esos colosales recursos que eran la riqueza del pueblo venezolano y que sigue siendo, bueno, no alcanzaban para el pueblo. Y el pueblo fue sintiéndose al margen de toda la actividad pública. Incluso el pueblo comenzó a ser adversario de una democracia que nos pintaban como ante el mundo como un modelo a seguir, pero que solo los que vivíamos en esta patria sentíamos que era la patria de una élite, de una oligarquía, que eran los únicos que vivían bien, mientras el resto de la población no tenía ni vivienda, ni salud, ni educación, ni esperanza. Por eso, cuando el comandante Chávez se presenta ante los medios de comunicación en su discurso de menos de dos minutos, que el pueblo venezolano después recitaba de memoria, desde ese día el comandante se sembró en el corazón del pueblo venezolano y desde ese día decidió acompañarlo. Fuimos nosotros convocados por ese gigante sin conocerlo aún a experimentar otras vías para poder lograr llegar al poder y cambiar las cosas. Y fue comandante que fue soldado, que fue maestro y que fue comandante del pueblo de venezolano y después presidente eterno, quien en un proceso educativo gigantesco nos fue formando desde la clandestinidad hasta lograr avanzar. Algunos no creíamos en la posibilidad de llegar por la vía electoral, pero el comandante nos convenció. El intento de acceder al poder por la vía de las armas había fracasado el 4 de febrero y el 27 de noviembre. Y era bueno darse una oportunidad con el liderazgo del comandante Chávez y con el pueblo organizado. Por eso estar aquí hoy hablando de ese discurso y de lo que significa para nosotros este día es un sentimiento que nos puede atropellar. Yo he pedido al presidente que se invite y nos acompañe como invitado especial una persona que fue amigo personal del comandante Chávez. Me refiero a estar en el palco de invitados especiales al cabo Elías Molina Elías Molina tuve el honor de conocerlo como en el año 93 94 estaba el comandante Chávez preso y luego en el 95 en visitas que hacíamos a esos pueblos fronterizos con el estado Táchira limítrofe con el estado Táchira armando o reconfigurando ese movimiento popular que se llamó el movimiento bolivariano revolucionario 200 el cabo el cabo molina fue torturado perseguido y preso y su delito era ser amigo del comandante Chávez lo acusaron esa derecha fascista lo acusó junto con el comandante por supuesto el objetivo era el comandante Chávez pero lo acusaron junto con el cabo molina al comandante de haber perpetrado el ataque contra el puesto fronterizo de Cararabo porque eso fue lo que el relato que quiso sembrar la cuarta república para afectar el liderazgo del comandante Chávez en el seno de la fuerza armada y en el pueblo venezolano por supuesto que esos esfuerzos fueron infructuosos y esto a nosotros nos tiene que traer una profunda reflexión compatriotas porque nosotros decimos hoy es el día de la lealtad y el amor al comandante Chávez y se celebra o lo tenemos que celebrar porque como no recordar el enorme esfuerzo la entrega sublime del comandante Chávez cuando con sus dolores y el mal que le aquejaba decidió postergar su operación que le iban a realizar en la república de Cuba y venir a darle una orientación al pueblo venezolano todo el pueblo venezolano tuve la ocasión ese día ese triste día hace 10 años el 8 de diciembre de observar en cadena de televisión el mensaje del comandante vimos también todo esto para la reflexión que ahí lo acompañaban los leales pero también los traidores ahí estaban en esa mesa sentados al lado del comandante quienes habrá que investigar pueden tener hasta alguna responsabilidad en ese inesperado en ese inesperado mal que afectó al comandante Chávez que terminó pasándolo a otro escenario y decimos otro escenario porque nosotros nos negamos a aceptar que el presidente se haya muerto esa palabra para nosotros no existe quienes festejaron que el comandante cambió de paisaje no saben que lo que hicieron fue entregarnos a un mártir a un líder a una persona que eternamente dirigirá los destinos de esta nación por ideología por un gesto de amor por una reivindicación histórica porque se sembró en el corazón del pueblo venezolano mire el lugar donde reposan los restos mortales del comandante que es el cuartel de la montaña es un lugar muy especial muy venerado por nosotros por el pueblo venezolano y especialmente por el pueblo revolucionario pero también sabemos que en cada lugar del país en cada rincón el pueblo edifica capillas espacios altares para tener un lugar donde tener presente el legado del comandante y siendo así compatriotas lo que nosotros debemos hacer hoy a diez años de esa última proclama del comandante es volver a Chávez es seguir su ejemplo es ser como él es no permitir que el pueblo no sea atendido es no permitir que la canalla golpista y que la canalla mediática que pretenden borrar la gesta heroica del comandante Chávez se salga con la suya a veces es hasta difícil que nosotros vayamos a hacer investigación de la historia que es tan reciente menos mal que la conocemos pero nosotros tenemos que superar porque tenemos una regla una guerra de cuarta o quinta generación que nos lleva a ese plano donde quienes controlan las redes sociales tienen dominio del relato entonces pareciera que son ellos los que están escribiendo la historia y nosotros compatriotas no podemos permitir porque eso no sería amor ni lealtad al comandante Chávez eso sería traición que al comandante lo borren de la memoria histórica del pueblo venezolano las pasadas las presentes y las futuras generaciones tienen el deber de conocer lo que hizo el comandante Chávez así como conocemos la historia del libertador Simón Bolívar el primer padre de la patria porque el segundo padre de la patria se llamó Hugo Rafael Chávez y nosotros le decimos sin complejo sin ningún complejo lo decimos porque lo creemos pero además lo decimos porque el pueblo venezolano que ha sido el principal león del comandante Chávez lo conoce lo sabe lo siente lo vive no es poca cosa compatriotas lo que hemos logrado lo que hemos logrado ustedes saben compatriota porque se ha logrado resistir e ir venciendo las traiciones el bloqueo los intentos de magnicidio la guerra económica la depauperación de los salarios de todo eso que estamos conscientes que eso nos afecta a todos y sin embargo estamos aquí resistiendo y sobre todo con esperanza ¿por qué? porque en primer lugar tenemos un pueblo chavista consciente que está formado para la batalla que no lo van a manipular con ese debate cuando uno observa en las redes sociales que dicen hay en Ecuador subieron el salario mínimo a tanto y por qué aquí en Venezuela no lo hacen olvidando el pequeño detalle de que Ecuador no está bloqueado de que en Ecuador no hay vendepatrias como los que tenemos aquí o si los hay por lo menos no están atentando contra la república del Ecuador ni en ningún otro país del continente están las condiciones políticas que están en una Venezuela que tiene más de 700 sanciones auspiciadas pedidas propuestas e implementadas por los Estados Unidos de Norteamérica cuando nos impiden hasta tener y disponer de los propios recursos que nosotros que a nosotros nos corresponden y creen que saliendo a decir con ese discursito que allá sí se puede y que aquí no porque aquí supuestamente el gobierno es ineficiente con eso van a torcer la voluntad de un pueblo que ha demostrado no voy a decir yo en el mandato solamente del presidente Nicolás Maduro sino desde el propio instante en que nosotros elegimos al comandante Chávez como presidente de la república es más voy un poquito más atrás desde el propio instante en que nosotros juramos lealtad al comandante Chávez porque lo llevamos a que liderara una revolución porque eso fue lo que hizo este pueblo este pueblo no eligió al comandante Chávez en 1998 como presidente de la república nada más lo llevó para que hiciera una revolución para eso llevamos nosotros al comandante Chávez allí y la prueba está en que eso es lo que nos ha permitido resistir porque el comandante Chávez sí conocía el alma de este pueblo el comandante sabía que nosotros éramos caribes y que nosotros no nos íbamos a dejar de oblegar y que si se nos hablaba claro nosotros nos alineábamos porque somos rebeldes por naturaleza esa es la esencia del venezolano y esa es la esencia del venezolano que nunca va a conocer esa derecha que cree que pueden fácilmente llegar aquí al poder porque a Estados Unidos se le ocurre auspiciar un golpe de Estado que lo intenten y que lo sigan intentando ya lo hicieron en el 92 y lo han venido haciendo en los últimos años con ese esfuerzo triplicado exponenciado de cosas malignas que le han aplicado al presidente Nicolás Maduro para afectar al pueblo porque no perdonan que hace 10 años cuando el comandante Chávez se dirigió al país flanqueado en un lado por el presidente Nicolás Maduro y en el otro por el capitán Diosdado Cabello le dijo al país que eligiéramos al presidente Nicolás Maduro para continuar si a él algo le pasaba y no perdonan porque esa fue la visión estratégica del comandante nos lo pidió desde su corazón si algo me pasa elijan al presidente Nicolás Maduro y se los pido tan claro como la luna llena mi convicción la petición con convicción absoluta de que Nicolás Maduro sería el digno representante para momentos difíciles que la patria iba a enfrentar y tanto el presidente Nicolás Maduro como el capitán Diosdado Cabello se convirtieron desde allí en los dos brazos del comandante Chávez ahí están reflejando la unión cívico-militar y mandándole un mensaje al mundo compatriotas que es lo que nosotros conmemoramos el día de hoy ese mensaje al mundo es que no se equivoquen que no sigan pretendiendo que haciéndole daño al pueblo venezolano sacrificando el bienestar que solamente le ha aportado la revolución bolivariana ellos van a conseguir su bastardo propósito de encaramarse aquí en el poder mientras nosotros compatriota hagamos verdad el último llamado que nos hizo el comandante Chávez que fue claro y todos nos lo conocemos nos convocó a la unidad a la lucha a la batalla y a la victoria mientras nosotros mantengamos eso aquí no habrá posibilidad de que la derecha acceda al poder así que compatriotas yo les pido presidente que por secretaría se le dé lectura al proyecto de acuerdo y a que nosotros mantengamos en vigencia plena el legado del comandante Chávez su vida su gesto y su obra que viva el comandante Chávez le dale siempre unidad lucha batalla y victoria el comandante Chávez para con Hugo Chávez ella decía claramente como no recordar el enorme esfuerzo de Chávez su sacrificio y su amor hasta el último día para su pueblo decía que un 8 de diciembre era triste Chávez sin lugar a dudas además el diputado Luis Romero además se sembraba en el corazón del pueblo hasta ahora el diputado Luis Romero por la bancada opositora escuchemos buenas tardes colegas ciudadano presidente ciudadanas vicepresidentas amigos de los medios de comunicación muy puntual quiero dejar constancia el voto salvado de la bancada de la oposición democrática en este punto de la agenda eso es todo presidente gracias diputado voy a dejar en el derecho orden 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 diputados orden orden que cada quien asuma su responsabilidad frente a la historia voy a dejar en el derecho la palabra al diputado Jesús Suárez Churio gracias a Dios que salvaron el voto gracias a Dios que nos siguen apoyando al pueblo porque aquí estamos nosotros con Chávez y con Nicolás Maduro para seguir cumpliendo esa función gracias a Dios gracias a Dios yo quiero saludar en primer lugar a nuestro pueblo el pueblo que es el poder popular que está graficado aquí en nuestra constitución por culpa de Chávez poder popular quiero saludar a nuestra junta directiva escuchen bien a los camaradas y colegas diputados y diputadas camaradas y colegas diputados y diputadas quiero saludarlo porque estamos celebrando 10 años y no son 10 años estamos celebrando 530 años 530 años de resistencia 530 años de rebeldía se recogen hace 10 años allí ¿no? el día del amor a Chávez el día de la lealtad a Chávez este día para los hombres y mujeres humildes para los hombres y mujeres que adoraron y adorarán por siempre a Chávez camarada Iri Chávez nada más no fue nuestro nuevo padre Chávez es nuestro segundo padre libertador nuestro segundo libertador y lo digo ante el pueblo y ante el mundo es nuestro segundo libertador en esta línea histórica ese es Chávez que honor que honor venir a hablar de Chávez cuando Chávez hizo a este afrodescendiente y a todos los afrodescendientes visibles en el mundo que honor cuando Chávez vino y sacó a nuestros indígenas y los trajo a la palestra los trajo al parlamento y los hizo visibles en esta constitución Chávez miren Chávez Chávez cómo no amar a Chávez cómo no adorar a Chávez Chávez está en el agua en el aire en la tierra Chávez es nuestro por siempre cómo no amarlo Chávez es nuestro por siempre ¿no? ya nuestra camarada se paseó se paseó por esta historia bella que estamos construyendo ¿no? a mí me asaltan unos recuerdos de tantas o tantos que viví con él infinito si tú te emocionas a mí se me quiebra la voz Iris se me quiebra la voz porque Chávez está aquí con nosotros hoy mañana y siempre se me quiebra la voz porque Chávez reivindicó a Bolívar y lo voy a 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 con este ejemplo Chávez reivindicó a Bolívar una noche allá en La Habana en una reunión entre Fidel y Chávez Chávez le hablaba de la última proclama del libertador se van a cumplir 192 años de esa última proclama del libertador y Chávez le comentaba a Fidel de que la frase aquella dura cruel he arado en el mar y Fidel le decía que duro Chávez que duro pero no ni tú ni yo moriremos así iremos a reivindicar a ese hombre porque ese pueblo que está allá en Venezuela y que está aquí en Cuba nos absorberá y nos dará la razón y miren que si les dio la razón no harás en el mar padre Bolívar porque Hugo Chávez con su templanza con su sabiduría con su visión estadista con su conocimiento de pueblo y de mundo Hugo Chávez fue capaz ya en sus últimos días con el olor en su alma y en su cuerpo físico fue capaz de venir a libertarnos de la anarquía de venir a ordenar todo hace 10 años y dejarnos las órdenes darnos la orden de que eligiéramos a Nicolás Maduro Moro y miren cuán grande que pasó después de 10 años el pueblo en paz el pueblo progresando ante tanta amenaza ante tanto asedio el pueblo contento el pueblo hablando como el pueblo y diciendo aquí queremos y amamos a Chávez y aquí nos mantendremos cumpliendo la orden de Chávez por siempre y para siempre viniste y nos libertaste en estos tiempos Hugo Chávez eso lo hiciste ese día que gran visión así es que que vamos a decirle a aquellos que te odian no importa ese odio es como una ramita en el camino para un carro que va 100 kilómetros por hora ni se siente porque aquí un minuto diputado la gran mayoría del pueblo el pueblo todo dice te amamos Chávez Chávez vive Chávez vive por siempre amado comandante Chávez aquí está tu hijo Nicolás Maduro manteniéndonos en paz y consolidando esta revolución venceremos venceremos defensa y seguridad de la nación lo ha dicho claramente como no amar a Chávez Chávez será nuestro por siempre esto con referente al primer punto 6 de diciembre de 1998 la victoria no es de Chávez la victoria es de un pueblo yo soy una paja apenas empujado por el huracán revolucionario uno más de este proceso Chávez es un sentimiento nacional es un proyecto que se hizo colectivo el pueblo venezolano tiene dignidad tiene coraje tiene honor y lo ha demostrado hoy día para la historia el pueblo venezolano le va a demostrar al mundo de lo que es capaz el pueblo venezolano está amasado con el barro de los libertadores de este continente y lo está demostrando de nuevo el 6 de diciembre quedará inscrito en las páginas de la nueva historia seamos todos pues unidos protagonistas de esa nueva historia de Venezuela celebrando esta gran victoria de todo el pueblo venezolano que grande es el pueblo venezolano gloria al bravo pueblo porque la corporación hay borrón y cuenta nueva de ella 60 días de esta oferta especial poniendo todos los al día así tu solvencia llega te voy a ser oposición porque la corporación con inconsciente que molleja prima vos no me paráis corrientina vos vayas a seguir sabéis cuál es el boom de borrón y cuenta nueva si tu cuenta queréis saldar tenéis 60 días para pagar con un monto único a cancelar esta oferta no te podés pelar si vos no aprovecháis el plan después te harán el cálculo regular usuario solvente servicio eficiente en la corporación hay borrón y cuenta nueva este campo y estos próceres sellaron la independencia de Venezuela siglos después Carabobo valora su historia sus calles sus espacios naturales su moneda aquí avanzan hacia la economía digital porque confían en la seguridad y facilidad de los pagos en Bolívares hace un pago no es claro yo pago en Bolívares hazlo fácil hazlo con pago electrónico Banco Central de Venezuela rumbo al Bolívar Digital desde el Palacio de Miraflores el presidente Nicolás Maduro recibió al primer ministro de la Mancomunidad de Dominica Ruz Vélez Kerry como parte de la cooperación conjunta que sostienen ambas naciones en el encuentro también repasaron los acuerdos orientados a fortalecer los mecanismos de integración regional y defensa de los pueblos de América Latina y el Caribe de esta manera se avanza en el camino orientado a la construcción de los modelos de una nueva humanidad buenas tardes buenas tardes bueno hoy es el día de la lealtad y del amor al comandante Chávez cada quien sabe donde se ubica voy a leer un artículo que estaba escribiendo porque yo creo que es bueno que la palabra misma del comandante Chávez se haga presente aquí y además porque el sentimiento de verdad lo embarga aún no es más fácil leerlo un día como hoy hace 10 años el comandante Chávez creció un siglo en el corazón de millones de hombres y mujeres en Venezuela y en el mundo superándose a sí mismo pasando por encima de los límites físicos que su cuerpo exigía asumió nuevamente su responsabilidad ante la historia y ante el país y viajó desde Cuba para dejarnos el futuro grabado en el alma de cada una y de cada uno nos habló fundamentalmente de unidad y de lealtad para quien se le ha olvidado afortunadamente dijo el comandante Chávez esta revolución no depende de un hombre hemos pasado etapas nosotros y hoy tenemos un liderazgo colectivo que se ha desplegado por todas partes a mí me ha dado mucho gusto en estas últimas horas desde nuestra llegada si en algo debo insistir en este nuevo escenario en esta nueva batalla en este nuevo trance diría un llanero por allá bueno es en fortalecer la unidad nacional la unidad de todas las fuerzas populares la unidad de todas las fuerzas revolucionarias la unidad de toda la fuerza armada mi querido soldado y soldadas los adversarios dijo Chávez los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga en tratar de dividir y sobre todo aprovechando estas circunstancias entonces ¿cuál es nuestra respuesta? unidad unidad y más unidad esa debe ser nuestra divisa mi amada fuerza armada dijo el comandante mi amada guardia nacional mi amada milicia la unidad la unidad la unidad son palabras textuales el partido socialista unido de Venezuela los partidos aliados el gran polo patriótico las corrientes populares revolucionarias las corrientes nacionalistas unidad 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 decía Bolívar dijo el comandante unámonos o la anarquía nos devorará solo la unidad nos falta dijo después para completar la obra de nuestra regeneración y termina el comandante Chávez porque como decíamos y decimos ya la verdad Chávez no es un ser humano Chávez es un gran colectivo como decía el eslogan de la campaña Chávez corazón del pueblo y el pueblo está aquí hoy en el corazón de Chávez ese día de profundo sentimiento de amor colectivo y de mucha fortaleza popular el comandante Chávez también nos habló de otro concepto que se nos quedó grabado en el alma que es el concepto de patria Chávez no dijo país no dijo nación dijo patria hoy tenemos patria dijo el comandante y pase lo que pase en cualquier circunstancia seguiremos teniendo patria patria perpetua dijo Borges patria para siempre patria para nuestros hijos para nuestras hijas patria patria la patria patriotas de Venezuela hombres y mujeres rodilla en tierra unidad 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 de los patriotas y fíjense bien a propósito de cosas que escuchamos en este momento en la asamblea nacional esta palabra de Chávez para quienes se sientan hoy del lado de la bancada que aquí en este escenario le negó el permiso al comandante para irse a tratar en Cuba eso si lo recordamos no faltarán dijo el comandante quienes traten de aprovechar coyunturas difíciles para bueno mantener ese empeño en la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no, no podrán ante estas circunstancias de nuevas dificultades del tamaño que fuere la respuesta de todas y de todos los patriotas los revolucionarios los que sentimos la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria hoy tenemos patria dijo Chávez que nadie se equivoque hoy tenemos pueblo que nadie se equivoque hoy tenemos la patria más viva que nunca ardiendo en llamas a ver grada dijo el comandante Hugo Chávez y por último ese día nos orientó el comandante también a la ruta que debíamos seguir en caso de que ocurriera como efectivamente ocurrió la circunstancia sobrevenida que lo inhabilitara para seguir cumpliendo sus funciones como presidente de la república y dijo claramente mi opinión firme plena como la luna llena irrevocable absoluta total es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la república bolivariana de Venezuela dijo lo siguiente el comandante dijo las razones lo que pasa es que cuando la ambición campea la razón se ciega dijo el comandante es uno de los líderes jóvenes con mayor capacidad para continuar en caso de que yo falte con su mano firme con su mirada con su corazón de hombre de pueblo con su don de gente con su inteligencia con el reconocimiento internacional que se ha ganado con su liderazgo al frente de la presidencia de la república dirigiendo junto al pueblo siempre y subordinado a los intereses del pueblo y a los destinos de la patria quien se atreva aquí hoy en esta asamblea después de todo lo que hemos vivido en conjunto en colectivo en comunión quien se atreva a desconocer esa valentía del pueblo venezolano y del presidente Nicolás Maduro al frente lo que está haciendo es traicionar la palabra del comandante Chávez termino leyendo ya señor presidente al día siguiente de la partida física del comandante Chávez comenzó la operación de demolición de la nación venezolana de la patria venezolana estoy segura mis compañeros y compañeras de todo el país de esta asamblea nacional y de quienes nos han acompañado en la solidaridad que cuando tantas veces sentimos la crueldad de nuestros enemigos en nuestra piel cuando intentaron quitarnos el pan y la medicina cuando vimos víboras surgir de estas mismas curules llenos de ambición para robarnos el país muchas veces se cruzó por nuestra mente el sacrificio del comandante Chávez la grandeza del comandante Chávez y entonces nos amarramos el dolor y dijimos no nos vamos a rendir seguimos adelante por Chávez por eso hoy es un día de sentimiento profundo y de fuerza revolucionaria es cierto lo que dice el soldado patriota diputado Chávez no harón el mar partió a otro plano en los hombros de todo un pueblo que lo aclamó y que lo ama profundamente hoy su mensaje el 8 de diciembre es el sello de la lealtad que tenemos en el futuro camaradas y nosotros 10 años después ante esta asamblea nacional ante el pueblo venezolano y ante el mundo juramos que cumpliremos tu mandato comandante Chávez lo juramos Chávez no murió se multiplicó decía la consigna del pueblo ahorita vamos a marchar con alegría con sentimiento con ese sentimiento cómplice de quienes sabemos que quienes atentaron contra el cuerpo físico del comandante Chávez lo dijo nuestra compañera valiente diputada Iris Varela solamente lograron rendir a su cuerpo pero su espíritu lo hicieron más grande y que vive como una lucecita en el corazón y en la conciencia de millones de venezolanos y de hombres y mujeres en el mundo por eso no pudieron con Chávez y no podrán con Chávez que viva la patria que viva Chávez que viva la unidad del pueblo venezolano muchas gracias Tania Díaz ella es por la bancada revolucionaria quien decía claramente que la divisa de nosotros debe de ser siempre la unidad 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 también decía que jamás se tiene que descumplir a Chávez con las promesas cumplidas además escuchemos a Jorge Rodríguez por favor sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo pero antes queremos expresarle nuestro aplauso y nuestro abrazo al cabo Elías Molina amigo personal de nuestro querido comandante Hugo Chávez fundador del MDR 200 y del MDR quien sufrió los rigores de la tortura de la prisión de los alfierros de la cuarta república y hoy está aquí como invitado de honor de esta asamblea nacional voy a dejar a la secretaria que lea el proyecto de acuerdo acuerdo en ocasión de conmemorarse el 8 de diciembre el décimo aniversario del día de la lealtad y el amor al comandante supremo Hugo Chávez Frías considerando que mediante decreto presidencial número 541 publicado en Gaceta Oficial número 40.286 de fecha 4 de noviembre de 2013 se declara el 8 de diciembre de cada año como el día de la lealtad y el amor al comandante supremo Hugo Chávez Frías para ratificar y recordar ese día cuando el comandante dirigió su última locución a la nación desde el palacio de Miraflores el cual dejó una huella imborrable en el corazón de todas y todos los venezolanos por aquellas palabras conmovedoras que expresaban su grandeza su amor a la patria y al pueblo de Venezuela considerando que desde su última locución dirigida a todo el pueblo venezolano en un momento tan difícil para la patria en la que expresó mi opinión firme plena como la luna llena irrevocable absoluta total es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela yo se los pido desde mi corazón orientación que el pueblo cumplió con lealtad en las elecciones del 14 de abril del año 2013 considerando que el 5 de marzo de 2013 dejó de existir físicamente el comandante Hugo Chávez Fría siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela sacrificando su salud y su propia existencia a favor de los intereses del pueblo venezolano dejando un inmenso legado para continuar en la lucha por la consolidación de la justicia la igualdad y la solidaridad en los pueblos de América acuerda primero realizar junto al pueblo venezolano actos y eventos conmemorativos en todo el territorio nacional de la República Bolivariana de Venezuela que exalten el pensamiento bolivariano del comandante supremo Hugo Chávez Frías el amor infinito con su pueblo y la defensa permanente de su legado y su ejemplo segundo invitar a todo el pueblo venezolano a lo largo y ancho del territorio nacional a participar en las actividades de conmemoración del día de la lealtad y el amor al comandante supremo Hugo Chávez Frías tercero publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los ocho días del mes de diciembre de dos mil veintidós año doscientos doce de la independencia ciento sesenta y tres de la Federación y veintitrés de la Revolución Bolivariana es todo ciudadano presidente en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto leído en ocasión de conmemorarse el ocho de diciembre el décimo aniversario del día de la lealtad y el amor al comandante supremo Hugo Chávez síganse síganse manifestar lo comercial de costumbre votos en contra o salvados el diputado Romero dijo salvados es en contra votos en contra pero levantaron la mano cuando dijimos votos en contra votos salvados minoría aplastada yo voy a hacer un esfuerzo para evitar porque hoy es un día de amor y es un día de lealtad y debemos alejar de cualquier rincón de nuestros corazones cualquier sentimiento de disconfort de molestia de rabia no es fácil pero hay que alejarlo hay que alejarlo porque el único homenaje que se merece el hombre que más leal ha sido al pueblo de Venezuela desde la ruta heroica del libertador Simón Bolívar el hombre que más ha amado al pueblo de Venezuela solamente merece demostraciones de amor de lealtad de abrazo y de futuro no caigamos en ningún tipo de provocaciones porque aún cuando este este hemiciclo está florecido por una gran cantidad de diputadas y diputados jóvenes habemos algunos ya con cierta edad y con muy poco cabello algunos que estuvimos al lado lo digo con muchísimo orgullo del comandante Chávez en cuántas tarimas en cuántos actos en cuántas mesas en cuántas reuniones y no nos pueden venir a torcer la historia a quien de los traidores de los traidores y toda esta intención de borrar o de torcer el pensamiento de Hugo Chávez logre prender en el futuro en las almas de algunas venezolanas y de algunos venezolanos pero es bastante osado intentar hacerlo en aquellos que fuimos testigos y en aquellos que escuchamos de la propia voz del comandante Chávez lo que opinaba de los que después aparecieron como traidores y como desleales es muy osado porque no fue algo que nos contaron ni algo que leímos en ningún texto de historia fue de la viva voz del comandante Hugo Chávez que sabía llamar a las cosas por su nombre y que en medio de indecibles dolores se presentó aquí frente a su pueblo el 8 de diciembre de 2012 para decirle vienen dificultades tremendas y en medio de esas dificultades yo solamente les pido con la claridad de la luna llena que elijan a Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela una cosa es engañar pero otra cosa asombrosa es tratar de engañar a un testigo a un testigo viviente como somos algunos y algunas de quienes aquí estamos les hago un llamado o le hago dos llamados diputadas y diputados el primero no caigamos en ningún tipo de provocaciones de aquellos que alientan el odio y la deslealtad porque hoy es un día para levantar exactamente lo contrario hoy es un día para levantar la lealtad y el amor hacia un hombre que no nos dio otra cosa que no fuera lealtad a su idea lealtad a su patria y amor a cada venezolana y a cada venezolano ese hombre dio la vida por ese amor y nosotros no podemos sino darle el abrazo de siempre y el abrazo de siglos que se merece el más grande hombre del siglo XX del siglo XXI venezolano Hugo Chávez y la segunda y la segunda cosa es que no permitamos que se tuerza el rumbo de la historia real verdadera no permitamos que algunas de las cosas que ahora se dicen y que son flagrantes mentiras en el tiempo de tanto repetirse se conviertan en verdades absurdas no permitamos eso porque si algo tuvo Chávez siempre fue la mirada puesta en el futuro y su visión de futuro que trató de alimentar en nuestros corazones y en nuestras mentes no permitamos que tuerza la verdad porque sería una forma de torcer la palabra del hombre de la más recta palabra que haya conocido la historia de este país levantar nuestro amor y nuestra lealtad a Chávez es levantar también nuestra lealtad a su legado nuestra lealtad a su palabra y nuestra lealtad a su vida de revolucionario integral que jamás jamás se permitió ni una sola vida respecto a quien era el enemigo y quien era el adversario jamás se lo permitió eso no quiere decir que no estuviera en oportunidades en intercambios con sectores de enemigos pero sabiendo muy bien quien era el enemigo Chávez como Maduro no se cuantas veces convocó al diálogo con enemigos feroces con enemigos homicidas con enemigos que procuraban la destrucción de la patria y lo sentó pero no lo sentó para capitular no lo sentó para ser sojuzgado lo sentó para regresarlos por el camino de la paz y el camino de la democracia Chávez sí se crió en las aulas de nuestra academia militar pero era principalmente un hombre de paz y era principalmente un hombre de una inmensa compasión y no conozco a otro hombre que tenga esa fuerza para el diálogo para la paz y para la compasión que el heredero de Hugo Chávez por la misma palabra de Chávez cuando dijo que eligiéramos a Nicolás Maduro sabía que en medio de la tormenta necesitábamos un timonel como Nicolás Maduro y me siento profundamente orgulloso feliz contento de que hayamos mantenido la palabra de Hugo Chávez en medio de las más grandes dificultades en medio de las más terribles dificultades y ahí estuvimos acompañando a quien Chávez dijo que fuera el timonel de este barco que ya ha pasado las peores tormentas mantengamos esa palabra viva para siempre y no dejemos que la mentira la sustituya siguiente punto de la orden del día ciudadana secretaria punto número 2 proyecto de acuerdo en rechazo a la medida dictada en contra de la ciudadana Cristina Fernández vicepresidenta de la República Argentina es todo ciudadano presidente déjame en derecho de palabra a la diputada Ruth Amatima solicita la tribuna habladora se le concede en conmemoración hoy 8 de diciembre el décimo aniversario de la lealtad para con Hugo Chávez había abierto esta intervención este debate a la diputada Iris Valera primera vicepresidente de la honorable asamblea nacional quien decía claramente que como no reconocer el enorme esfuerzo que hacía Chávez para con su pueblo de su sacrificio y su amor hasta el último día de su pueblo también decía que era un 8 de diciembre que es recordado con tristeza en ese mismo contexto Tania Díaz decía que era la unidad la unidad y la unidad quiero saludar a nuestro presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez a nuestra primera vicepresidenta a nuestra segunda vicepresidenta y a nuestros colegas parlamentarios y al pueblo de Venezuela continúan mecanismos injerencistas e intervencionistas tienen una agenda clara para los pueblos de América Latina hoy atentan contra la vicepresidenta de Argentina la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner intentan dominar a nuestros pueblos lo hicieron con Lula lo hicieron con Dilma lo hicieron con Evo lo hicieron con Rafael Correa lo hicieron con Pedro Castillo y lo han intentado con nuestro presidente Nicolás Maduro pero no podrán han querido neutralizar nuestras luchas históricas pero Cristina continuará la lucha de Eva Perón y vencerá 200 años después de aquel encuentro entre nuestro libertador Simón Bolívar y el general José de San Martín no podrán alcabar el sueño de la patria grande desde la República Bolivariana de Venezuela nos solidarizamos y rechazamos esta decisión cobarde solicito al señor presidente de la asamblea doctor Jorge Rodríguez para dar lectura al proyecto de acuerdo adelante diputada proyecto de acuerdo en solidaridad por las acciones en contra de la ciudadana Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta de la República de Argentina considerando que el pasado 6 de diciembre del 2022 el Tribunal Oral Federal de Argentina dictó una injusta sentencia contra la expresidenta y actual vicepresidenta de la República de Argentina Cristina Fernández de Kirchner condenándola a 6 años de prisión e inhabilitación especial perfecta para ejercer cargos públicos por el supuesto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública considerando que la sentencia condenatoria forma parte de un proceso judicial iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri como parte de la persecución política en contra de la actual vicepresidenta Cristina Fernández quien desde el año 2003 ha sido una de las pilares fundamentales en el proceso de construcción de un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo argentino y por tal motivo ha sido víctima de innumerables acusaciones incluyendo un antetado contra su integridad física pretendiendo de esta forma socavar su liderazgo político considerando que existen elementos presentados por la misma Cristina Fernández a través de sus redes sociales donde se evidencia la actuación cartelizada del poder judicial poderes económicos y el poder mediático con fines estrictamente políticos contrarios a la verdadera justicia que pretende ejecutar el nuevo caso Lomford contra los líderes y lideresas políticas de nuestra América que levantaron las banderas de los pueblos del siglo XXI junto a nuestro comandante Chávez considerando que distintas organizaciones sociales de Argentina se han movilizado para manifestar su apoyo a Cristina Fernández y rechazar la condena en su contra que pretenden inhabilitarla asegurando la vicepresidencia de ese país que pretenden inhabilitarla porque de esa forma también se condena un modelo de desarrollo económico destinado a vencer los escollos la resistencia y las artimañas que aún persisten con mucha fuerza por parte de las élites locales que mantienen el control y la manipulación de quienes están al frente de los poderes públicos del Estado para perseguir y quebrantar la moralidad de los líderes políticos que levantan las banderas en favor de la lucha de los pueblos considerando que el pueblo argentino es un pueblo hermano al que nos unen profundos lazos históricos que abrazaron para siempre a Simón Bolívar y José de San Martín en la lucha por la independencia y la justicia al igual que el encuentro más reciente de la historia en las ideas y la unidad que demostraron Néstor Kirchner y Hugo Chávez quienes crearon las condiciones para fundar la UNASUR y la CELAC entre otros para avanzar en la defensa del continente latinoamericano contra las imposiciones imperiales colonizadoras acuerda primero manifestar nuestra más profunda solidaridad con nuestra vicepresidenta de la República de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y el pueblo argentino que hoy se siente indignado por esta injusticia que socava los cimientos de la democracia que como pueblo hemos recuperado desde este escenario legislativo repudiamos cualquier acción que pretenda menoscabar su legado y el de Néstor Kirchner Segundo rechazar este nuevo intento de Lomford en contra de quienes lideran procesos de cambio en nuestra América Latina acosando judicialmente inmediatamente a los liderazgos para defender oscuros intereses que temen el poder de nuestros pueblos Tercero crear una comisión especial integrada por los diputados y diputadas que elijan este cuerpo legislativo a fines de cumplir con la labor de hacer llegar el presente acuerdo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de la Embajada de la República de Argentina en Venezuela Cuarto dar publicidad al presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dado y firmado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los ocho días del mes de diciembre del 2022 año 212 de la Independencia 163 de la Federación y 23 años de la Revolución Bolivariana ¡Que viva Cristina y que vivan las mujeres de la Patria Grande! ¡Que viva! ...quien presentaba este proyecto de acuerdo en rechazo a estas medidas contra Cristina Fernández Deja de derecha palabra al diputado Oscar Rondero Buenas tardes señor presidente y colegas parlamentarios nosotros vamos a acompañar con nuestros votos y con nuestros argumentos y consideraciones el proyecto de acuerdo que rechaza el law fair la persecución judicial la utilización de la justicia en castellano puro y simple la utilización de la justicia para lograr objetivos políticos pareciera que la sanción accesoria que se le establece a la señora Cristina Fernández de Kirchner vicepresidenta de la Argentina es la más importante más importante que la principal que no es otra que la accesoria que establece la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos algunos precaviendo que le puedan ganar una futura elección algunos cobrando retaliación política utiliza la justicia y la manipula no sólo los quienes detentan el poder político quienes detentan el poder económico quienes detentan el poder económico y manipulan jueces manipulan fiscales para ponerlos a su servicio eso es lo que está ocurriendo en la justicia argentina es el mismo caso de esa justicia argentina que aún mantiene preso sin ningún argumento el avión de conviasa que tuvo que liberar a los tripulantes venezolanos iraníes cuando como dijimos en nuestra intervención en el momento que defendíamos la propiedad del avión venezolano y la libertad de nuestros compatriotas venezolanos que estaban presos y legítimamente presos en la Argentina no había delito no había delito de terrorismo no había ningún tipo de delito que se hubiera cometido por eso están todos hoy completamente en libertad plena es esa misma justicia quien persigue hoy a la señora Fernández de Kirchner es esa justicia el lawfare la justicia que se pone al servicio de los intereses políticos y económicos pero el lawfare no solamente se presenta en la Argentina tenemos nosotros y vamos a aprovechar la oportunidad para denunciar también la persecución judicial contra nuestra compañera Laidy Gómez cuyo único motivo para la persecución es haber estado muy cerca de ganar la gobernación que perdió en manos de un actor del oficialismo con la colaboración de un sector de la oposición que dividió la oposición en el Táchira para producir ese resultado electoral con el que se hicieron de la gobernación del Táchira el lawfare solamente un lawfare es capaz de poner 12 millones de dólares como sanción donde ni siquiera se habla de la comisión del delito se trata de un juicio entre privados donde algún privado pretende favorecerse de la justicia y hacer uso de la justicia como un mecanismo de persecución política nosotros así como rechazamos de manera principista el lawfare y la utilización de la justicia por parte de los actores en la Argentina rechazamos también la utilización de la justicia para perseguir en Venezuela en el caso concreto de la compañera Lady Gómez así lo denunciamos mientras que otros que promovían golpes que se autoproclamaron andan libres en las calles de Caracas que administran todavía a CITGO y que administraron hasta ayer monómeros libres en las calles de Caracas la compañera está perseguida por el hecho de haber casi ganado la gobernación del Táchira en consecuencia si alguno está precaviéndose de que no pueda ser candidata creo que este mecanismo no es el mecanismo idóneo diputado como hoy es el día de la lealtad y del amor le he dejado que pase el borde del fuera de orden varias veces vuelva al orden diputado si bueno rechazamos de manera principista los golpes los autogolpes las autoproclamaciones somos una oposición leal nacionalista que rechaza que rechaza la persecución judicial en cabeza de cualquier persona que rechaza la persecución judicial contra Cristina Kirchner y contra Lady Gómez es todo señor presidente gracias diputado voy a someter a consideración al acuerdo leído por la diputada Ruth Amatima las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto presentado en rechazo a la medida dictada en contra de la ciudadana Cristina Fernández vicepresidenta de la república argentina y hermana de la patria grande si no se manifestaron con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada por sus obras todos los conoceréis los conoceréis sería interesante ver esa esa atención por escrito pero bien gracias diputado siguiente punto del orden del día punto número 3 primera discusión del proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista esto sea no presidente voy a dejar en el derecho de palabra la diputada marclevis de la rosa para que presente el proyecto de ley solicite la tribuna de oradores se le concede además en rechazo a las medidas contra la vicepresidenta argentina cristina fernández de kirchner este proyecto era presentado por la diputada Ruth Amatima quien desde decía que desde la asamblea nacional de venezuela se rechaza de manera contundente esta medida contra cristina fernández de kirchner también decía que se manifestaban además estas muestras profundas de solidaridad para con cristina fernández de kirchner buenos días honorable presidente de la asamblea nacional diputado jorge rodríguez saludar a nuestra primera vicepresidenta y segunda vicepresidenta de este parlamento nacional buenos días colegas diputados y diputadas buenos días pueblo de venezuela buenos días medios de comunicación en esta hermosa mañana 8 de diciembre que más honor de celebrar la lealtad y amor al comandante chávez presentando ante esta cámara este anteproyecto de ley de atención a personas ya pasé que este proyecto de ley de este anteproyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos de aspecto autista para mí es un honor como madre de una joven de 16 años diagnosticada con trastornos de aspecto autista estar presentando este anteproyecto ante esta cámara y por eso me embarga la emoción como madre y mujer venezolana esta propuesta es simplemente una iniciativa legislativa que trabajamos desde la comisión permanente de desarrollo social integral presida por el diputado Pedro Infante y por supuesto participaron en esta mesa técnica diversidades de organizaciones movimientos madres padres representantes con niños que tienen esta condición también participó el ministerio del poder popular para la educación ministerio de salud fiscalías y todas las organizaciones y movimientos que hicieron posible este anteproyecto tuvimos foros videoconferencias tuvimos foros videoconferencias videoconferencias tuvimos debates con diversas organizaciones y construimos este hermoso proyecto hoy nos corresponde presentar este anteproyecto que ha sido un trabajo muy intenso donde hemos tenido encuentros foros y reuniones este es un instrumento legal que le da reconocimiento a miles de personas que poseen esta condición ya que los trastornos de pretexto autista no son enfermedades sino una condición de vida que permanece a lo largo de la existencia en la revolución bolivariana hombres mujeres niños han sido protagonistas de los logros en materia de política social que fueron creados por el comandante Hugo Rafael Chávez Fría pero que ha tenido continuidad y ha sido reforzado por nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro conductor de victorias en este sentido surge la necesidad de crear este anteproyecto de ley de atención integral para las personas de trastornos de pretexto autista el cual es una patología que exige que es una patología de origen neurológico y que estadísticamente tanto internacional y nacional una de cada cientos niños y niñas poseen esta condición esta estadística está marcada en el año 2021 de la Organización Mundial de la Salud y que por supuesto presenta distintos grados como el grado nivel 1 grado nivel 2 que es un grado moderado y el grado nivel 3 que es un grado grave en Venezuela sin embargo no existe registros que precisan de la prevalencia de esta condición pero si contamos con una unidad de atención de autismo en el hospital maternidad Concepción Palacio adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Salud y los Centros de Atención Integral para las Personas Autismo CAIPA adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación también contamos como organizaciones como la Organización Venezolana de Autismo y Sobenia que también participaron junto a estos diputados y diputadas de la Subcomisión de Protección Social Misiones y Grandes Misiones dirigida por nuestra diputada Yurami Quintero en esta Mesa Técnica Los antecedentes jurídicos de esta presente ley es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en nuestro artículo 81 el Plan de la Patria en el Objetivo Histórico número 2 la Ley para las Personas con Discapacidad en el artículo 61 y la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes en el artículo 29 esta ley está estructurada por dos capítulos que habla sobre las disposiciones generales y el segundo capítulo de los derechos 14 artículos y una disposición final la finalidad de esta ley es simple fomentar un diagnóstico integral temprano y oportuno de las personas con trastornos de espectro autistas fomentar la conciencia y la formación a las instituciones entes generales y a la población sobre la condición de las personas sujetas de esta ley promover la participación del poder popular y la comunidad en la atención y desarrollo de los diferentes planteles programas dirigidos a las y a los sujetos de la ley promover la protección a las personas con trastornos de espectro autista en situación de abuso amenaza o violación de los derechos individuales colectivos y difuso inherente a su condición y el objeto de esta ley garantizar la atención integral de las personas con trastorno de espectro autista un minuto diputado los principios de la ley la presente ley se rige por estos principios de protección de derechos humanos respeto autonomía derecho integral participación protagónica y social educación integral y acceso a la formación justicia social igualdad solidaridad progresividad de los derechos laborales y culmino con una frase no hay amor más grande que el que uno siente aquí en el pecho por una causa por una patria por una gente por un pueblo por una causa humana hubo rafael chávez frías gracias gracias diputada por la claridad en la presentación de este proyecto de ley para atender a una población de nuestra república bolivariana de venezuela que merece todo nuestro amor todo nuestro abrazo de toda nuestra presente atención dejo en el derecho de palabra a la diputada carliana arrecho solicita al primer orador se le concede de la rosa quien presentaba este proyecto de acuerdo con respecto a la primera discusión del proyecto de ley para las personas integrales que estén padeciendo de trastorno de autismo ella decía claramente que es un instrumento legal que consta de dos capítulos 14 artículos y una disposición final de los carácter de la discapacidad no es contagiosa la discriminación si hoy muy contentos conquistamos derechos para santiago para sofía para laura para arón para todos hoy abonamos el camino hacia una sociedad más solidaria más equitativa más igualitaria más inclusiva hoy conquistamos derechos para todos esta iniciativa de ley es el resultado y tengo que decirlo del diálogo entre los factores políticos y la sociedad civil que ha venido haciendo su trabajo es mi reconocimiento para la organización venezolana de autismo para la sociedad también venezolana de niños niñas niñas y adultos con autismo este proyecto de ley queridos colegas es el resultado del trabajo esto es importantísimo por las causas justas este proyecto de ley aquí está plasmado y redactado por madres padres y adultos con condición del trastorno espectro autista plasmaron aquí sus necesidades en aras de eliminar la discriminación alcanzar políticas que den acceso a bienestar social médico la prevalencia queridos colegas es de por cada 44 personas una es autista acompañemos a todos ellos acompañemos todos estos procesos a las personas con discapacidad a sus familiares a sus cuidadores la inclusión solo es posible si el estado y la sociedad hacen los ajustes razonables que necesitan las personas con discapacidad en esta primera discusión cuenten con la alianza democrática y en particular con nuestra organización política con Cambiemos Movimiento Ciudadano para trabajar hasta lograr con plenitud las condiciones necesarias para todas las personas neurodivergentes que se sientan seguras que se sientan protegidas colegas parlamentarios sigamos construyendo una conciencia de inclusión de las personas con discapacidad ya para finalizar me gustaría leerles alguna frase que leí en internet alguna vez y se quedó marcada en mí las personas con autismo así como las aves son diferentes en sus vuelos todos sin embargo son iguales en su derecho de volar es todo colegas parlamentarios muchísimas gracias 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 a riechi quien decía claramente que este instrumento legal vocal de herramientas diputada a riechi por sus palabras bien nadie más ha notado derecho de palabra se va a cerrar se cierra se cierra diputado en consideración las honorables diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto de ley de atención integral para las personas con trastornos del espectro autista en su primera discusión sírvanse manifestarlo con hacer la costumbre y háganlo rápido porque se están yendo todos los diputados vamos a quedarnos sin coger apúrense apúrense ok aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día señora secretaria sírvanse también secretaria remitir el proyecto de ley a la comisión permanente de desarrollo social para su consideración estudio y sobre todo para la consulta necesaria a los efectos de la segunda discusión siguiente punto del orden del día señora secretaria ha votado la agenda señor no presidente en consecuencia se levanta la sesión y estén pendientes para un pedido intensivo de sesiones la semana que viene queridas diputadas y queridos diputados vayan a marchar en paz 1 y 50 minutos de la tarde de esta manera acabo de finalizar esta jornada parlamentaria tres puntos fundamentales han sido aprobados el primero de ellos el proyecto de acuerdo en conmemoración por ser hoy 8 de diciembre el décimo aniversario del día de la lealtad para con Hugo Chávez instrumento legal presentado por la primera vicepresidenta de esta honorable asamblea nacional la diputada Iris Valera quien decía que hay que siempre recordar a Hugo Chávez su esfuerzo también era esto era reforzado por la diputada Tania Díaz quien decía que el objetivo para consolidar el legado de Hugo Chávez era siempre la unidad la unidad y la unidad en ese mismo contexto también era aprobado este proyecto acuerdo en rechazo a la medida dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner ella es vicepresidente de Argentina y también presidente del congreso de ese país este proyecto era presentado por la diputada importante que presentaba este proyecto que era la diputada Ruth Amatima y decía que desde la asamblea nacional no solamente se rechaza esta medida contra Cristina Fernández de Kirchner sino también se muestra la solidaridad por parte del noble y digno pueblo de Venezuela para con el pueblo de Argentina en ese mismo contexto no menos importante también se aprobaba la primera discusión del proyecto de la ley de la atención integral para las personas con trastorno del aspecto autista instrumento legal que lo decía la diputada Marglevis de la Rosa quien era la encargada de mostrar este instrumento legal y decía que consta de dos capítulos 14 artículos y una disposición final que busca este instrumento legal bueno darle herramientas tanto a las personas que padecen de esta condición de autismo como a sus familiares esta es la información que se ha generado cuando el reloj en nuestro país marca la 1 y 52 minutos de la tarde despedimos esta transmisión que se ha generado